¿Sabes por qué Shinerai Jinbei es la preferida del transporte público? Te invito a vivir una nueva experiencia con nuestra 750 versión intermedia. Al igual que la versión básica, la versión intermedia cuenta con un motor de 1500 cilindradas compatible con Toyota, al igual que la caja. En cuestión de suspensión, dirección y freno, también tenemos una compatibilidad con Ipsum y con Provox. Sistema de seguridad, tenemos frenos ABS, frenos a disco en las cuatro llantas y control de estabilidad. En su interior, a comparación de la básica, cuenta con una radio, pantalla táctil de 8 pulgadas, una sorprendente cámara de retro, vidrios eléctricos, cierre centralizado, tenemos conexión con USB, cargador para el teléfono, aire acondicionado, capacidad para 7 pasajeros, ideal para el transporte público, ideal para el transporte escolar, ideal para la familia, doblemente económica, tanto en el buen precio que nosotros prestamos al cliente, 14.500 dólares que no lo tiene nadie, en una versión así, y el consumo de combustible, que estamos hablando de 14 kilómetros por litro. Y los planes de financiamiento, a tu medida, los tenemos en crédito directo, desde un 30% de cuota inicial, y crédito bancario, desde un 20% de la cuota inicial. Queremos que tú también seas un gran emprendedor, con esta vagoneta Shinerai Jinbei 750. Precio y calidad, solo aquí en General Automotor. ¡Los esperamos! I'll get lost in the music, I know you want to.